Vamos a ver, yo me había planteado para compartir con todos ustedes en este congreso el reflexionar un poco sobre cuáles son las perspectivas y retos de la psicología en Iberoamérica y cuando me refiero a Iberoamérica no solo me refiero a Latinoamérica sino también España, Portugal porque creo que tenemos unos lazos y unos elementos comunes que nos pueden ayudar a entender. Para eso hay uno de los problemas y es que normalmente y a lo largo de muchísima tradición la psicología ha estado sobre todo desarrollada en los países anglosajones, en Estados Unidos, en Europa, en Centro Europa, en Europa Occidental y sin embargo sobre todo cuando hablamos de la psicología aplicada es muy importante que seamos conscientes de que el contexto juega un papel fundamental y que por lo tanto hablamos mucho de intervención basada en la evidencia y a prácticas basadas en la evidencia pero en muchas ocasiones descubrimos que donde vamos a practicar no es donde se ha generado la evidencia. Si caben las leyes generales y las leyes universales eso es un problema menor pero cuando entra por ejemplo el elemento de la cultura que se nos estaba diciendo antes se convierte en un problema muy importante porque si la evidencia se ha generado en un contexto cultural muy diferente al cual lo vamos a aplicar entonces esa diferencia puede llevarnos a confusión, puede indicarnos y conducirnos a intervenciones inadecuadas. Por lo tanto es muy importante sobre todo en psicología aplicada y en psicología del trabajo y las organizaciones lo es cuando hablo de psicología aplicada no quiero decir que se aplican solo los conocimientos básicos cuando hablo de psicología aplicada quiere decir que hay un paradigma y es que a la hora de investigar en psicología hay que tomar en cuenta el contexto porque queremos intervenir y ayudar a las personas reales y a las organizaciones reales y a los grupos reales y para eso no podemos prescindir del contexto hemos de estudiar a la persona en su contexto y por lo tanto tengan en cuenta que intervenir y investigar en psicología aplicada puede ser también una investigación básica todo depende de las preguntas y todo depende del enfoque pero arranca de un paradigma que le da más importancia al contexto que quiere tomar el contexto en su da su complejidad cuando eso ocurre entonces el desarrollo de la psicología y sobre todo la psicología aplicada es mejor pensarlo desde un enfoque global glo porque es un enfoque global porque busca planteamientos lo más generales posibles pero local porque hemos de tener en cuenta el contexto y por lo tanto ciertas situaciones solo se pueden entender si se investigan en ciertos contextos bien, en general la psicología se plantea mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas grupos, comunidades yo creo que eso está muy bien pero creo que hay una catedrática de psicología, no perdón, de ética en Valencia que insiste mucho en que el bienestar es un concepto subjetivo pero los derechos humanos son fundamentales para una vida digna y que desde luego deberíamos priorizar el contribuir a los derechos humanos fundamentales como la educación y hacerla más eficaz como la salud y hacerla mejor que no solo a mejorar la calidad de vida por lo tanto todo es importante y eso ha empezado a tener una cierta sensibilidad en la psicología de las organizaciones y que cada vez más está tendiendo a cómo se percibe y cómo se estructura la justicia organizacional por lo general a la hora de intervenir intervenimos en problemas la psicología tiene un enfoque más micro y más local, más contextual en la intervención no podemos prescindir del entorno porque es que si no no vamos a ser eficaces ese predominio digamos local si no va acompañado de investigación en ese contexto puede quedarse corto y por eso yo aquí digo que esas aplicaciones toman en cuenta conocimientos y tecnologías universales desarrollados por innovación científica en España hace muchos años hubo un ministro que dijo que inventen ellos no interesaba para nada generar conocimientos, simplemente lo importábamos y ya era suficiente claro, así nos fue, no fue un gran invento eso de decir que inventen ellos por lo tanto yo creo que no se trata solo de decir, bueno, qué se está desarrollando en otros países qué se está, y entonces utilicémoslo, apliquémoslo yo creo que es importante en caso de que importemos conocimientos que muchas veces junto con los conocimientos importamos creencias y valores y muchas veces junto con eso importamos tecnología que todas esas importaciones tienen que ser analizadas críticamente tienen que ser repensadas en el contexto en el que las vamos a usar y eso desde luego a los que trabajamos en psicología de los recursos humanos lo vemos muy claro porque, por ejemplo, hemos hecho una serie de estudios en cómo las prácticas de recursos humanos que por ejemplo en Estados Unidos o en Europa Occidental en donde hay una legislación que garantiza una serie de elementos y que garantiza que, por ejemplo, unas prácticas de selección no van a cometer discriminaciones o inadecuaciones fuertes porque si no se va a los tribunales y entonces a lo mejor se anula todo el proceso pues cuando eso ocurre en países en donde esas leyes que a lo mejor son igual de exigentes pero se aplican de otra manera o no se aplican o se pueden sortear entonces lo que en un país es una práctica eficaz y eficiente en otro país es una práctica abusiva, inadecuada y que lleva a efectos incluso para las organizaciones negativos luego es muy importante no perder de vista que el contexto más amplio es fundamental a la hora de aplicar pero además es que ese contexto más amplio de carácter local pero también global está influyendo y por eso cada vez más estamos en un entorno más globalizado y eso es lo que hace difícil combinar lo local y lo global que eso es un poco lo que yo quiero enfatizar evidentemente cuando un psicólogo me da igual que sea un psicólogo del trabajo de las organizaciones que sea un psicólogo clínico, un psicólogo educativo a lo mejor dice, bueno, yo para qué tengo que formarme en aspectos transculturales yo para qué tengo que formarme en competencias de internacionalización si yo voy a trabajar siempre en mi localidad o en mi región bueno, el problema es que en tu localidad y en tu región lo global, lo internacional está influyendo también y eso se está viendo cada vez más en el mundo del trabajo en el mundo del trabajo, bueno, pues la globalización de la economía el dinamismo de la competitividad el desarrollo de las innovaciones tecnológicas está haciendo que tengamos relaciones y nos conectemos con gente del todo el mundo que conozcamos y veamos lo que está ocurriendo en directo a veces una guerra a veces situaciones muy dramáticas y podemos estar viviéndolas en vivo desde cualquier parte del mundo pero tampoco es extraño, por ejemplo, que en una misma empresa trabajemos gente en el mismo departamento de seis o siete culturas diferentes y eso, lógicamente, plantea nuevos retos a quienes tienen que dirigir ese equipo de trabajo o a quienes tienen que hacer que ese equipo de trabajo funcione bien, todo eso, por lo tanto, estamos en un entorno en donde requiere combinaciones a veces complejas y complicadas de lo global y lo local no podemos simplemente decir y eso hace más difícil todavía la investigación y la intervención bien eso, desde luego, ocurre bastante en el entorno de trabajo y las organizaciones hay una gran diversidad de personal en las empresas en muchas empresas también en el sistema educativo en España no es extraño que en una misma aula haya niños que su lengua materna haya diez lenguas diferentes en la misma aula diez lenguas maternas diferentes lógicamente, eso plantea requiere unas competencias muy complejas de los profesores para empezar no se hacen entender o los niños no los acaban de entender lo cual genera problemas de conducta porque si el niño no entiende en algo se tiene que distraer algo tendrá que hacer con lo cual con lo cual el 60 o el 70% del tiempo hemos hecho estudios sobre estrés del profesorado en el aula lo dedican a tratar de mantener el orden y digamos el crear un espacio para que se pueda enseñar algo el 60% del tiempo con lo cual el nivel de estrés que se plantea el profesor es casi muy difícil lo que lleva a situaciones de burnout a situaciones de bajas etcétera y lo más curioso es que ante esas situaciones el afrontamiento tiende a ser individual pero un afrontamiento individual hay profesores que tienen un afrontamiento del tipo bueno pues vamos a intentar resolver el problema vamos a intentar que esto funcione vamos a seguir avanzando vamos a diferenciar el trabajo que le doy a estos y a aquellos pero a lo mejor el siguiente profesor llega y dice un afrontamiento de evitación y escape mira tengo que estar aquí dos horas que sea lo que Dios quiera vamos a ver que pase lo más rápido posible y veamos como evoluciona la cosa cuando los afrontamientos son individuales son muy poco eficaces para resolver el problema hace falta un afrontamiento colectivo y entonces bueno todo esto hace que cada vez más se esté viendo que al menos en psicología del trabajo y creo que en muchas otras aplicaciones la preparación no solo local sino también a nivel internacional o transcultural es fundamental incluso en aquellos que van a intervenir solo a nivel local porque es que ese nivel local se ha hecho global de alguna u otra manera bien eso son retos para la actividad profesional para la investigación y para la internacionalización y eso plantea exigencias para las psicólogos del trabajo y de las organizaciones porque si hay que ser competentes en investigación o en intervención en niveles locales eso nos va a exigir digamos una serie de competencias y nos va a exigir entre ellas unas competencias de pensamiento y análisis crítico como he dicho antes frente a un planteamiento de importación de conocimientos desde lo que llamaríamos centros establecidos de la investigación porque fíjense ustedes si por ejemplo cogemos un tema y eso está cambiando y está cambiando mucho a veces más de lo que pensamos pero si yo cojo un tema por ejemplo de cómo se está investigando el burnout o cómo se está investigando el engagement fíjense que ya utilizamos hasta palabras en inglés y no son difíciles no son fáciles de traducir ha habido un libro en español que el título es es engagement porque uno no acaba de saber cómo traducirlo ¿vale? y es porque claro el lenguaje refleja realidades culturales y no siempre son equivalentes y no siempre son exactamente iguales con lo cual fíjense que muchas veces importamos y el riesgo es que lo importamos de manera acrítica lo que se ha averiguado en determinados entornos suponiendo que se han averiguado leyes universales quizás eso sea más evidente y más claro en aspectos muy biológicos pero desde luego no lo es tanto en el mundo del trabajo y en las organizaciones y en muchas de las aplicaciones de la psicología por lo tanto la primera cosa que yo resaltaría es la importancia de un planteamiento crítico de análisis crítico de lo que importamos y lo segundo que yo planteo es la necesidad de hacer investigación en cada realidad y en cada contexto real bien eso es fundamental para hacer esa investigación es fundamental para desarrollar tecnologías y herramientas y ese es otro elemento y insistimos y desde luego yo en este congreso creo que estoy muy gratamente sorprendido porque hay un énfasis muy potente en la intervención y en la práctica basada en la evidencia creo que la siguiente sesión va a ser sobre eso también y yo creo que está muy bien pero el tema es como he dicho antes del problema de la generalización de la evidencia donde se ha averiguado la evidencia esa y donde se va a aplicar y cuánto una vale para lo otro cuál es el grado de similitud cultural y contextual etcétera etcétera bien voy a ponerles un ejemplo en donde se hace un esfuerzo importante por gestionar una investigación para digamos con un enfoque local en muchas ocasiones y en muchos países el mercado de trabajo no sólo el formal sino el informal también que a veces es precario pues no ha traído mucho la investigación en psicología del trabajo curiosamente la psicología del trabajo en muchas ocasiones ha investigado el trabajo del 20% de la población mundial que mejores trabajos tiene pero desde luego hay un reto muy importante de todo lo que podría ser todos los programas de la International Labor Organization sobre trabajo decente por cierto miren los programas de esos programas en distintas partes del mundo y se sorprenderán de qué manera tan diferente se entiende lo que es un objetivo de que el trabajo sea decente en distintos sitios pueden ver ustedes ver objetivos en ciertos sitios de evitar la explotación infantil etcétera etcétera y en otros sitios pueden ver que es otra cosa luego un paseo por los distintos programas que están puestos en la web de la International Labor Organization sobre el trabajo decente y los objetivos que plantean es muy educativo para saber de cuántas distintas maneras la gente trabaja bien en ese sentido hay un profesor un equipo de investigación el profesor Michael Frese que basándose en los conocimientos que se han desarrollado sobre emprendedurismo y revisando 30 estudios con 10 programas para promover el emprendedurismo diferente pues encontró que bueno que esos programas eran eficaces pero que diferentes tipos de entrenamiento promovían distintos aspectos del emprendimiento ahora verán un poco cuáles son los módulos que ellos utilizaban pero ha habido programas para promover el emprendimiento que de alguna manera ponen el énfasis en la formación en gestión como saber hacer un plan de mercado un plan de trabajo un plan un portfolio de proyectos como analizar las oportunidades de mercado la competencia etcétera o como gestionar una nueva empresa como gestionar los recursos que son necesarios pero había otros programas que ponían énfasis en las competencias psicológicas como ser más proactivo como anticipar los riesgos como prevenir los posibles riesgos o amenazas de manera interesante dependiendo de qué tipo de programa era los efectos que promovían eran distintos en un caso se promovían el inicio de nuevas empresas y si se les formaba en formación en gestión la gente iniciaba más empresas mientras que si se les formaba en competencias psicológicas las empresas iniciadas iban mejor con lo cual bueno había énfasis distintos estos profesores han combinado los dos aspectos y han determinado un programa de formación de aprender haciendo y con retroalimentación con doce módulos identificar oportunidades de negocio marketing fíjese que están combinados los de gestión y los psicológicos liderazgo y gestión estratégica psicología de la planificación e implantación de planes gestión financiera persuasión y negociación adquisición de capital inicial networking etcétera bien pues con esto han hecho un programa magnífico la verdad que yo he tenido oportunidad de conocerlo de cerca en Uganda aquí es solo una muestra de una de las publicaciones porque no solo ha sido con universitarios ya ha tenido un alcance importante también en otros países de África Central y los resultados de una intervención con universitarios con un grupo experimental y grupo control aleatorizados pues encuentran como el entrenamiento tiene efectos sobre la acción emprendedora de los participantes a través de intenciones de objetivos emprendedores planificación de la acción autoeficacia y conocimiento y también tuvo efectos positivos sobre identificar oportunidades de negocio y esas oportunidades de negocio mediaron parcialmente los efectos del entrenamiento sobre la puesta en marcha de un nuevo negocio pero fíjense que por una parte están los principios generales pero por otra parte hay que desarrollarlos hay que adaptarlos porque los negocios eran como se pueden ustedes imaginar muy elementales no eran los típicos negocios luego toda la realidad contextual era muy diferente y eso mismo se está haciendo ahora en un proyecto para mujeres sponsorizado por el Banco Mundial en México se está llevando un programa muy amplio dos estudios con un total aproximado de 1.100 a 1.600 participantes en cada grupo control versus tratamiento y las mujeres en uno de los programas están aleatoriamente seleccionadas e invitadas a participar en la iniciativa mientras que en el otro no se recibe a las personas que vienen interesadas y se trabaja nuestro instituto colabora en este proyecto con una cotutela en una tesis doctoral y perdón y la verdad es que de nuevo aparecen toda una serie de elementos contextuales que hace que el proyecto africano a pesar de inspirarse en los mismos principios si no se contextualiza no funcionaría luego aquí tenemos el reto de lo local y lo global y ese es un ejemplo en términos de investigación cuál es el mensaje que tenemos que hacer investigación y que no podemos simplemente quedarnos con los principios y tenemos que hacer adaptación y tenemos que hacer evaluación de si las adaptaciones funcionan o no funcionan el siguiente mensaje que quiero plantear en los próximos cinco o diez minutos sería más bien en términos de formación pero para hacer esa investigación y para hacer esa intervención profesional qué competencias necesitamos adquirir y evidentemente tenemos que adquirir competencias que nos hagan ser unos investigadores competentes y unos profesionales competentes pero también tenemos que incorporar en ese currículum en ese elenco de competencias tenemos que incorporar competencias internacionales o competencias culturales pero es más que culturales es de tener una capacidad de trabajar en contextos multiculturales en contextos internacionales o lo que yo a veces llamo glocales bien y ahí les puedo poner un ejemplo de un programa que llevamos estamos en la undécima edición que es el programa Erasmus Mundus en psicología del trabajo y de las organizaciones el programa Erasmus Mundus es un programa financiado por la Unión Europea que da becas para atraer talento de distintas partes del mundo y que de alguna manera obliga que sea necesariamente internacional en muchos aspectos tiene que ser un consorcio de distintas universidades europeas el nuestro tiene cinco universidades en Europa todas damos el mismo programa tiene además el consorcio que lo imparte de ser internacional también el profesorado también los estudiantes de hecho las becas se van sobre todo para gente de fuera de Europa es para atraer talento a Europa y además tiene que tener unos actores relevantes por ejemplo tutores en el practicum que son las empresas son en las organizaciones y también tienen que ser internacionales en el sentido de que los estudiantes van a otros países a hacer las prácticas bien en ese entorno nosotros hemos tenido que sistematizar cuáles son las competencias culturales o transculturales que queremos promover además de las investigadoras y profesionales y entonces una de ellas es la gestión de impresiones que permita a los miembros de diferentes culturas ser conscientes es lo que yo llamaría inteligencia cultural o transcultural ser consciente de la identidad cultural y de las diferencias culturales interactuar eficaz y apropiadamente con otros en contextos diversos ponerse de acuerdo en el significado de sistemas de símbolos diversos con el resultado de unas relaciones mutuamente satisfactores es decir saber entender tu contexto y tu situación cultural en comparación a otras con el fin de actuar de manera competente buscando esa zona de entendimiento con símbolos que hay que ser conscientes que son diversos y significan distintas cosas los ejemplos que se han puesto antes han sido muy interesantes y con el resultado de unas relaciones que sean satisfactorias pero además de eso pero además de eso ¿qué más? una cosa que nos está resultando muy interesante porque tenemos gente en ese máster en unas 50 personas pues hay gente de unos 30 y tantos países lo más interesante para que se caiga en la cuenta es la distancia cultural cuando por ejemplo trabajamos un tema la selección de personal o por ejemplo cómo planificar una formación o cómo diseñar un plan de pagas o incentivos una de las cosas que hacemos es el pedir a cada uno que nos cuente cómo ocurre eso en su país es gente que muchas veces ya tienen algo de experiencia en su país y entonces empezamos a ver cómo los principios que vamos a estudiar a veces hay que adaptarlos encajan más o menos y se adaptan mejor o peor según la distancia cultural y eso en vez de laminarlo que en muchas ocasiones la tentación que tenemos los profesores es decir esto es lo que yo quiero enseñar esto es lo que yo sé y ustedes lo usan y si les va bien en su país después cuando vuelvan lo cogen y si no lo dejan como las lentejas que decimos en España si quieres las coges y si no las dejas bueno pues no aquí es una digamos un empeño en analizar si funcionará o no funcionará otra de las competencias las habilidades de comunicación verbal y no verbal la tolerancia la ambigüedad y la incertidumbre la adaptabilidad distintos estilos y culturas la apertura con reacciones no juzgadoras y el reconocimiento de los otros y la diversidad estos son los principios fundamentales y como lo hacemos pues el primer planteamiento es el máster ha sido diseñado predominantemente desde Europa evidentemente y con valores y presupuestos y a veces prejuicios europeos pero estamos dispuestos a que haya un diálogo entre los enfoques y hacemos el diálogo explícito en el aula y en el trabajo valorando la diversidad buscando la tensión entre un enfoque contextualista y una identidad global de la psicología con una formación multilingüe por ejemplo los que son el máster es en inglés los que son nativos en inglés lógicamente llegan desobraos como decimos en España pero entonces un ejercicio que hacemos muy pronto es decir a ver ¿qué idiomas habla cada uno? muchas veces los de inglés solo hablan inglés y hay otros que hablan inglés regular francés regular y además hablan español o además hablan alemán o además y entonces tratamos de compensar para que no haya predominancias lingüísticas y para que los presupuestos de predominancia lingüística se conviertan en tolerancia lingüística y promoviendo el encuentro entre culturas pero cuidado que en el encuentro entre culturas hay muchas maneras de encontrarse con una cultura a veces con miedo y suspicacia a veces en el estilo periodista yo vengo aquí a ver lo que cuento que resulte curioso para aquellos a veces en plan turista yo vengo pero es durante mi tiempo de ocio y vengo y así muchas veces como estamos en otra cultura es muy diferente a veces en plan safari me llevo lo más curioso los animales salvajes a casa y luego los pongo donde sea o el equivalente vamos y eso me resulta curioso lo entiendo nuestro énfasis es en un encuentro con la otra cultura dialógico bien vamos a ir terminando un ejemplo de todo eso que hacemos es en la winter school en donde reunimos a los 50 estudiantes que vienen de las 5 universidades y que como he dicho son de unos 30 países durante 3 meses están trabajando a distancia en grupos en donde cada uno está en una parte tienen que gestionar problemas de zona temporal tienen que gestionar problemas de cómo coordinarse con nuevas tecnologías no se conocen de nada desde el principio y sin embargo tienen que hacer una serie de trabajos pero después durante dos semanas en internado se trabaja y las competencias fundamentales aparte de las competencias transculturales son competencias de diseño de intervenciones buscando estos cuatro aspectos donde van a hacer la intervención y tienen que enterarse del contexto de ese país por ejemplo uno de los ejercicios que hacemos es que tienen que durante dos semanas seguir los periódicos normalmente los periódicos normalmente en inglés si saben francés y es una lengua también que se usa estupendo si saben alemán estupendo si saben español estupendo y tienen que estar siguiendo noticias que tengan que ver con el mundo del trabajo y con el mundo de la empresa y que se están influyendo y que son contextos relevantes para el mundo del trabajo y la empresa después han de hacer un state of the art pero utilizamos una metodología porque claro una revisión de state of the art cuando en el primer año les entrenamos para hacer investigación de la tesis de máster es un state of the art que puede durar dos o tres meses y que es muy exhaustivo y que quiere ser muy detallado pero cuando uno es profesional no tiene todo el tiempo del mundo para hacer una revisión del state of the art y entonces utilizamos un método que ha desarrollado un profesor inglés Briner que viene a la winter school nuestra que es el state of the art rapid evidence assessment en donde él les entrena muy rápido a ver cómo identificar lo que es evidencia importante en cada uno de los artículos que revisan les enseña a ir muy al grano como una manera de que de verdad eso sea practicable y después trabajan el diseño de intervenciones bien hemos hecho un análisis con nuestros alumnos y que están trabajando en muchas partes del mundo y nos han dicho que los cinco factores más importantes para encontrar su primer trabajo fue el primero international and multicultural characteristics el segundo language proficiency el tercero experiencia práctica adquirida durante el internship el cuarto el enfoque scientist practitioner y el quinto el énfasis que damos en el diseño de intervenciones y no meramente en el replicar intervenciones y ese diseño teniendo en cuenta lo global que tiene que ver con el state of the art y lo local que tiene que ver con el contexto y la manera en que ese state of the art se pueda aplicar allí bien voy a terminar aquí porque creo que si no me voy a avanzar a pasar para el próximo y creo que habiendo sido muy respetuoso el anterior ponente dos palabras solo que podemos hacer en Iberoamérica ante estos retos lo primero quitarnos el complejo yo creo que en demasiadas ocasiones pensamos que nuestra investigación es de segunda y que la de primera está en otras partes hemos de hacer investigación hemos de procurar que sea rigurosa hemos de procurar que sea relevante y hemos de procurar crecer en eso pero quitarnos el complejo de pensar que la nuestra es mala lo segundo incorporar el pensamiento crítico a la investigación realizada en otros contextos porque si no importaremos acríticamente y eso no funciona lo tercero compartir las contribuciones científicas con las de otras regiones del mundo hay que hacer que se sepa cómo vemos aquí las cosas cómo replanteamos las cosas qué nos es útil y qué no nos es útil porque yo creo y ahí está cambiando el mundo cuando cojamos el tema que cojamos a priori estamos pensando cuán vamos a ver un estudio por ejemplo estudio sobre burnout por decir algo o estudio sobre engagement una revisión un meta análisis hay que mirar en qué país se ha hecho el estudio y entonces vemos que todavía mucho de lo que se dice sobre los modelos teóricos desarrollados y probados de meta análisis lo son desarrollados en una serie de países no en otros en relativamente pocos bueno eso está cambiando pero yo creo que hemos de contribuir y para terminar ya definitivamente a mí me gusta mucho el enfoque que le daba Martín Baró porque la investigación no puede ser solo sobre los hechos sino también sobre lo por hacer Martín Baró dijo el no reconocer más que lo dado lleva a ignorar aquello que la realidad existente niega es decir aquello que no existe pero que sería históricamente posible si cambiaran las condiciones luego no estudiamos solo lo que existe estudiamos también lo que podría existir y eso es fundamental considerar que la realidad no es más que lo dado que el campesino salvadoreño es sin más fatalista o el negro menos inteligente constituye una ideologización de la realidad que termina consagrando como natural el orden existente es importante instalar la psicología en el contexto social y adoptar una postura ética sobre los fenómenos que estudia bien pues eso es lo que yo quería compartir con ustedes me salto ya todo lo demás muchísimas gracias por su atención y sé que ahora hay un poquito de descanso y me gustaría que aquellas personas porque era uno de los objetivos de mi charla es que aquellas personas que pueden estar interesadas en ver cómo se puede ir armando un grupo de trabajo en el marco de la asociación de psicología de aquí pues me pueden contactar ahora a la salida y buscamos un hueco y un tiempo que nos permita elaborar un poco esa actividad que me han pedido la directiva de Clacip que tratamos de explorar para ver en qué medida podemos hacer también que este progresivamente ese grupo de trabajo se pudiera convertir en una división de la asociación muchas gracias aplausos gracias